Tú tienes algo, no puedo descifrarlo Baby, un encanto, que no lo aguanto Cuando me acerco, de emoción tiemblo Tú me atrapaste, bebé, por eso es que ya Nunca podría olvidarte, tu amor y el mío sumarte Me atrapaste con solo probarte Y ahora solo puedo amarte Nunca podría olvidarte, tu amor y el mío sumarte Me atrapaste con solo probarte Y ahora solo puedo amarte No eres perfecta, pero te acercas También me piensas, sueños y me besas Y me completas, conmigo conectas Te pones contenta, si a mi lado despiertas Nunca podría olvidarte, tu amor y el mío sumarte Me atrapaste con solo probarte Y ahora solo puedo amarte Nunca podría olvidarte, tu amor y el mío sumarte Me atrapaste con solo probarte Y ahora solo puedo amarte Tú tienes algo, no puedo descifrarlo Baby, un encanto, que no lo aguanto Y me completas, conmigo conectas Te pones contenta, si a mi lado despiertas Nunca podría olvidarte, tu amor y el mío sumarte Me atrapaste con solo probarte Y ahora solo puedo amarte Nunca podría olvidarte, tu amor y el mío sumarte Me atrapaste con solo probarte Y ahora solo puedo amarte Yo Black La voz de Seda Stevenson de Track Royal Factory Music Real Unidad Dímelo de Esther El oído piónico